que hay aquí chicos vamos a darle like obvio si vio bueno 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 falmagón móvil falmagón móvil porque te vas a por qué bata por qué vas a tener la palabra mobile si encuentro carbón el vídeo termina juego minecraft este hombre es un genio vale a ver no me acuerdo de que a valera si veo carbón el vídeo termina o que rápido escribo en teoría el vídeo es fácil no en teoría claro una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad porque aparte tengo que conseguir carbón sino como voy a cómo voy a avanzar en el mundo chicos no sé creo que debería estar gracioso y si dejo de hacer mundos a lo tonto cada que hago un vídeo y hago un mundo para para los vídeos para sí para para bueno podría ser buena idea de la verdad bien a partir de hoy voy a usar este mundo vale a partir de hoy uso este mundo para para los vídeos mira calabacita aunque no sé no sé para qué sirve no no sirve para nada la calabaza madre mía no sirve para nada creí que se podía comer pero pero bueno veo que no hoy no lo que estoy haciendo me estoy metiendo una cueva no 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 queremos eso chicos no queremos eso no queremos una cueva chicos lo que queremos es mira el lava y cuida casi me caigo casi me caigo lo que queremos es carne no es carne porque te queda que te queda aunque no sé o sea si si hago un mundo para todos los vídeos de ahora en adelante claro claro porque por ejemplo aquí estoy rodeado de agua y me van a y si me ponen un reto aunque bueno ya lo hice no pero pero bueno es un ejemplo si veo agua el vídeo termina claro es que una tortura mira qué bonita mira qué bonita mira qué mona mira como nada vamos con ella nos subimos en ella no puedo no puedo ahí está estaría bueno que te pudieras sentar en una tortura la verdad la verdad minecraft debería debería agregar eso no imagínense ir sentado en una tortura no sé a mí me parecería el mejor juego del mundo si es que si es que mejorar minecraft es muy fácil pero es que mojang no hay microsoft es una basura es una basura madre mía como tienen a mi juego como tienen a mi juego favorito y yo y yo que estoy haciendo por favor vale pues chicos vamos a hacer el la cosa está o no a no tampoco podemos no es que quemar madera había una forma de hacer carbón pero ahora no me acuerdo si era carbón uy una aldea no me acuerdo si era carbón ahora no no me acuerdo ahora no sé había una forma de hacer carbón quemando madera pero creo que se llama carbón vegetal entonces sigue siendo carbón no si se llama carbón vegetal no sé no creo que se llamaba charco al o algo así no sé nada no sé pero no me lo voy a jugar porque qué tal si se llama carbón y bueno y bueno el video termina uy tenemos esmeralda eh tenemos esmeralda chicos podemos intercambiar cositas con los señores de aquí vale no hay nadie en casa o qué acá escuché un narizón vamos a ver buenas tardes uy que andas haciendo tú uy que robo por favor que robo no puede ser eh que robo una esmeralda por un pico de piedra es que son unos ladrones estos chicos nada nada increíble de verdad y este uy acá había otro y este a ver este que da a este claro a este le tienes que dar y este da seis panes bueno bueno de un apuro te saca de un apuro te saca como en el que estoy yo que me estoy muriendo pero bueno tenemos manzanitas y a ver aquí hay otro ah este está enojado bueno bueno el señor enojado bueno 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 64 esmeraldas pero bueno este hombre que que se piensa este es el enojado si señor señor por favor uy bueno esta manzana mira mira ya tengo el pan que me costaba una esmeralda si no bueno casi y este señor y este señor ah este es el enojado bueno este señor me está siguiendo o que vale más comida uy que pesado eh me empuja y todo me empuja y todo o sea vale y vamos a ver esta última casa a ver uy mira un gato no 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 quiero verte quiero verte quiero verte ahí está ahí está ah 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 sal 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 Gracias.